Esta tarde, algunas de las personas más especiales en la vida de Ana Salmerón le acompañaron al médico para por fin terminar con la duda y saber si los regalos para el Baby Shower serán de niño o niña. Entre la mamá, la hija y las amigasías, no podía faltar yo. Y ya con toda la pelota, la doctora nos dio las buenas nuevas. Corresponde a 19 semanas 6 séptimo para el 22 de septiembre del 2015. Antes de conocer la respuesta sobre el baby, los presentes opinaron. ¿Vos qué querés, niño o niña? Niño. ¿Y si es niño, cómo se va a llamar? Diabo. ¿Y si es niña? Ya no sé. ¿Y no tenés ningún nombre? ¿Uno que te guste a vos? Sofía. Muy especial tanto para Ana como para mí porque me ha compartido muchos momentos y hemos visto también el proceso de noviazgo que tuvo con Matías y la verdad es que feliz y contenta de poder recibir a este bebé que viene en camino y súper sanito o sanita, pues como decía ella misma. Súper feliz por Ana y Matías, obviamente por Camila, que más que todo por ella porque va a ser hermanita mayor y espero que le vaya súper bien ahora con ese nuevo bebé o beba. Recuerden participar en Facebook y expresarnos si usted cree que esta pancita es de niño o niña. Quienes acierten, mañana participarán en una rifa. Suerte.